La gente que andan disfrutando, es que trabaje el muchacho La gente que andan disfrutando, es que la gente que andan disfrutando La gente que andan disfrutando, es que la gente que andan disfrutando La gente que andan disfrutando, es que la gente que andan disfrutando La gente que andan disfrutando, es que la gente que andan disfrutando La gente que andan disfrutando, es que la gente que andan disfrutando La gente que andan disfrutando, es que la gente que andan disfrutando La gente que andan disfrutando, es que la gente que andan disfrutando La gente que andan disfrutando, es que la gente que andan disfrutando La gente que andan disfrutando, es que la gente que andan disfrutando La gente que andan disfrutando, es que la gente que andan disfrutando La gente que andan disfrutando, es que la gente que andan disfrutando La gente que andan disfrutando, es que la gente que andan disfrutando Gracias a todos